¿Cuál es la visión sobre esta promesa electoral de la oposición en cuanto a derogar leyes de kirchnerismo? Hablando de esto de los derechos que se han adquirido en el último tiempo, hay muchos sectores de la oposición que ya estuvieron haciendo estas promesas. Yo creo en dos cosas. Primero que es una irresponsabilidad y una negación de lo que es la vida democrática. Parece mentira, siento pudor ajeno de que dirigentes políticos, diputados, senadores se hayan podido expresar en esos términos. Ahora, por otro lado, está bien. Me parece que tiene consistencia con lo que hablábamos al comienzo de este reportaje. Es lo mismo, ¿no? Asustan para ajustar. La verdad que somos irresponsables. No tiene responsabilidad. Las leyes que se votaron en la Cámara de Diputados, lo votaron los diputados. Así que, sea kirchnerista o no sea kirchnerista, creo que es una irresponsabilidad hoy en día decir que van a voltear las leyes que hizo el kirchnerismo. ¿Qué hizo el gobierno? Digamos el kirchnerismo. Porque el kirchnerismo representa el peronismo. Y yo soy peronista muy chiquito, de cuna soy peronista. Y yo voy a defender este proyecto peronista. Hay debates que se dan en determinada época de la historia. Los representantes del pueblo, que son diputados y senadores, lo llevan al Congreso. Quienes representan las mayorías generan un debate siempre. Y ese debate resulta una ley. Ahora, si después viene otro gobierno y quiere echar por tierra la conquista de la democracia, se va a equivocar. Se va a equivocar, lo vuelvo a decir. En otros tiempos se llevaron por delante todos los derechos conquistados en el primer y segundo gobierno de Perón. Y nos echaron de la plaza con un bombardeo. Y después volvió el peronismo. Y después volvió el movimiento obrero. Y volvió con más fuerza. ¿Y qué pasó con todo eso? Se recuperó. La historia hace de que las mejores conquistas que dignifican al pueblo pueden ser cadadas en algún tiempo, pero después son recuperadas. Me parece un acto de servilismo de la oposición que se pone de rodillas ante las corporaciones económicas, ante las corporaciones mediáticas, y que repite como un lorito lo que en realidad Mañeto, lo que los dueños de las grandes empresas, lo que los dueños de la cerealera quieren escuchar. Y es que toda la legislación que significó avance social que hizo de este país un país más justo, se va a volver para atrás.